Tenerla en la mano y es la edición de lujo, el White House Edition que sacamos de Magazine by CF que ya hay aquí. La tenemos, señores, aquí está en vivo y a todo color la revista, la edición 109, la que ya hemos estado promocionando de hace unas semanas. Y quiero que usted, si quiere un ejemplar de esto, nos pueda llamar al 305-767-0083. Porque dentro de cada una de estas páginas hay un líder comunitario que ha dejado huella no solamente en nuestra fundación, sino también huella en el condado, en el país, en el estado. Depende de dónde se desarrolle una edición de lujo donde también nosotros tenemos un poco de resumen en cuanto a fotografías de programas que hemos hecho, en eventos que hemos participado, de nuestros eventos personalmente. Y también hay una página que es muy especial para cada uno de nosotros que ya la mencionaste anteriormente, que es la página número 34, donde está el centro, que ese será nuestro logro para el año 2022. Y ojalá sea así como se ve o mucho mejor, donde cada uno de ustedes pueda ir a aportar profesionalmente sus conocimientos con nuestro grupo de abogados, psicólogos, doctores, enfermeras, pero también a las personas que necesitan esa ayuda que también estén incluidas en ese centro. Sería un logro, Wendy, porque tenemos un pequeño atraso que parecía yo el 20 de marzo del año pasado. Llevábamos un ritmo o una forma en beneficio del centro que nosotros queremos formar para nuestra comunidad y para aquellos jóvenes que necesitan esa ayuda. una ayuda donde gratuitamente abogados, psicólogos y personas de diferentes profesiones nos van a poder brindar el apoyo para nuestra comunidad. Y esto se debe, Wendy, a muchísimo. Nosotros vemos mucha la ayuda que se le quisiera dar a la gente, pero no tenemos el lugar adecuado. Y yo espero que podamos hacerlo en combinación con muchos de nuestros líderes que podrían aportar y sobre todo, por ejemplo, las universidades, Wendy. Quiero darles las gracias, ahora que veo que abres, a Dora Lincoln. Dora Lincoln, que ha aportado con nosotros durante los momentos más difíciles que nos ha dicho estado presente, a Europan. Europan es una, son, para nosotros son líderes. Así es. Donde cuando nosotros entregamos comida, esas personas no dudan en decirnos, bueno, aquí hay lo que ustedes necesiten para que se lo puedan entregar a la comunidad. Y sobre todo el hecho de confiar en ese grupo pequeño, pero que tiene un corazón gigante. Así es. Que somos TFKM, que sin pedir nada a cambio, logramos hacer esos eventos tan grandiosos para nuestra comunidad. Y es la ayuda de esos abogados incondicional, como el que acabas de llamar, José Companioni, a la firma de abogados, Sanabria, la abogada de inmigración, Noelia Ramos, y muchísimos, muchísimos líderes que colaboran con nosotros a 411 Taxes, que no se me puede quedar afuera ahora en estos momentos, que ese es el momento donde ellos pueden ayudar a nuestra comunidad. O sea, hay una serie de personas que colaboran a Alfredo Pineda, a Juliana Botero, que están ayudando, aportando, aportando todos los 365 días del año. Parece mentira, pero nosotros no hemos parado. Nosotros hemos estado en las diferentes emisoras, hemos estado en los momentos más críticos en nuestra comunidad, y hemos hecho actos de presencia, dando comida con esos líderes grandes, como son los alcaldes de diferentes ciudades, del condado, que han participado con nosotros. A ese restaurante, la delicia restaurante, que nos ha abierto las puertas para poder darle comida a la gente. En la localización, en el 748 West, de la 49 Street, con el número de teléfono 305-558-1227, a YBC Printing, por ese regalo tan exitoso, que es la revista de 10.000 ejemplares, Wendy. Para distribuirlo, mira, yo veo a muchísima gente que dice, ah, hicimos 50.000 revistas, y son falsedades. Sí, correcto. El éxito de esto es entregarla, y para entregar 10.000 ejemplares, Wendy, nosotros tenemos que caminar, porque el éxito no está en votarla, en ir y entregar 500 ejemplares en un lugar y decir, los entregamos. No, es saber llegar dónde lo vamos a distribuir, en qué clínica va a estar, en qué centro va a estar, dónde pueden recoger la revista, y no recoger 60, 70 revistas. No, es tocar puertas para toda nuestra comunidad, y que llegue ese mensaje, que llegue esa información que es tan importante para nuestra comunidad. Así es, y es importante, señores, también tener en cuenta la labor del grupo de trabajo, que como lo dice Giovanni, aunque sea pequeño, es efectivo, que es lo más importante en cada caso. También es muy bonito saber que nosotros hacemos parte también de muchos programas, Giovanni, que son importantes dentro de cada ciudad, de parte del condado de Miami, y por ejemplo, nosotros participamos en un programa que se llama Keeping the All Beautiful, que es un programa donde una fundación, una institución, adopta una calle, y se encarga anualmente de mantener esa calle limpia, haciendo jornadas de limpieza con voluntarios. Ya nosotros tenemos desde el 2014 participando en este programa, y cada dos años renovamos una calle. Ahora vamos a estar viendo si podemos adoptar la calle 79 avenida, de la 36 a la 58, para poder hacer esta labor, ya que todos los años anteriores hemos estado en la 79 avenida, pero de la 25 a la 36. Y sobre todo las obras comunitarias de los muchachos, Wendy, porque por ejemplo, en las escuelas le dicen a los jóvenes que tienen que aprender a participar con la comunidad, involucrarse. Y no hay una cosa tan linda que tú puedas decirle a un joven, mira, vamos a ver nuestra ciudad limpia, ven con nosotros, vamos a limpiar esta calle, vamos a dejarla limpia, para hacerle labor social. Entonces, no que te estamos pidiendo horas comunitarias, y que te las vamos a dar a cambio de que tú vayas a poner una pancarta para que tú votes por una persona. No, estamos haciendo obra social. Y la obra social es que nos ayudes a limpiar la calle, que nos participando en los eventos también, y ahí esas horas comunitarias de parte de TFKM, para todos esos jóvenes que necesitan para pasar sus clases, nosotros colaboramos con ellos, y ellos pueden colaborar con TFKM Foundation para involucrarlos en la parte social. Así es, bueno, y ya tenemos aquí en línea telefónica.